Quiero que aparezca cuatro filas. No columna, está bien. Quiero las filas. Pues yo tengo ¿cuántos superher? Cuatro. Yo quiero que aparezca uno para cada superher. Serían cuatro filas. ¿Cómo haría yo eso utilizando el ng4? Bien. Para esto yo digo, bueno, acá. Yo de que este es repetido. Este es repetido. Bueno, está aquí. Esto lo podríamos borrar. Tomá solamente uno. ¿Sí? Fíjense. Voy a tomar esta fila, tr. Por eso es importante que sepan html primero, ¿no? Ahí está. Este tr. Yo digo, bueno, esto quiero que se vaya generando en forma automática de acuerdo a la cantidad de elementos que yo tengo en mi lista. ¿Qué mi lista? ¿Cómo se llama? Lista Marvel. Aquí la tengo. ¿Sí? Que yo sé que va a tener elementos porque cuando se inicie el componente va a tener elementos. Entonces acá puedo poner un ng4. Ahí está. Un ng4. Y aquí, ¿qué lista vamos a poner? Y bueno, Cristian, agarra esta lista. Lista Marvel. Ah, perfecto. La agarra. Entonces acá voy a poner lista Marvel. Acá te ayuda. Lista Marvel. Estamos perfectos. De ahí vamos a consumir los datos. Y aquí el nombre de cada superhéroe. Le vamos a poner que se llama H, por ejemplo. De héroe. ¿Bien? Cada héroe se llama H de la lista. Ahora, y acá digo, mira que aparece scope, row. Bueno, eso lo vamos a dejar tal cual. Y aquí, en vez de 1, que es una información explícita, porque ustedes lo están viendo. Acá dice 1, Mark, Otto y bueno, lo demás. En vez de que aparezca 1, yo quiero que aparezca. Vamos a hacer un video. Y vamos a aparecer de esa H, que es, la H que es, es un héroe, ¿no? ¿Sí? Esta H es un objeto. Ahora, ¿por qué esta lista que tiene? Objetos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí ustedes definieron que la lista tiene objetos con atributos. Si es un objeto, cada elemento, cada elemento tiene ID, nombre y título. Por eso es importante la parte de orientado a objetos. ¿Sí? Entonces, esa H para mí es un objeto. Al ser un objeto, tiene atributos. Puedo poner punto. ¿Sí? H, punto. Y vamos a poner, no sé qué queremos mostrar. Y capaz que yo quiera mostrar el ID. Bueno, vamos a mostrar el ID. Acá pones tal cual está el atributo guardado, ¿no? Cómo se llama el atributo ID. Perfecto. Y aquí en vez de mark, vamos a poner la segunda columna. ¿Para qué era? Para el nombre. Entonces, acá vamos a poner. Abro llave, cierro llave. Bueno, ahí se pasaron. Ahí está. Voy a poner de ese objeto H que es el héroe, punto, el nombre. Y aquí, en esta tercera, vamos a poner de ese objeto H que es un héroe, punto, el título. Creo que era título o película. No me acuerdo bien, pero acá seguro está. Título. Bien. Ahí está. Título. Estoy mostrando. ID, nombre y título. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, bueno, esto lo vamos a dejar tal cual. Sí, ya lo vamos a ver. Guardamos. Sí, vamos a ver qué tal quedó. Y aquí ustedes pueden ver ahora, bueno, aparece más bonito, ¿no? Iron Man, Capitán América, La Bruja, bueno, y Black Width. Bueno, esta columna que nunca modificamos. Bien. Y acá pueden ver la información, ¿no? Es más, yo me voy a analizar aquí el body. No sé, vamos a analizar. Ahora, fíjense que cada, el body tiene, fíjense cuántos se han generado. Un tr, dos, tres, cuatro. Porque mi lista, ¿cuánto tenía? Cuatro elementos. Entonces, se van a generar con el ng4 tanto elemento o tantos tags como elementos tenga en la lista. O estés recorriendo yo. Fíjense, generaron automáticamente. Pero, ¿por qué, Cristian, si acá yo puse uno nada más, un tr? ¿Por qué me aparecen cuatro? Bueno, es porque estaba utilizando una directiva en ng4. Estás recorriendo lista, entonces, este tr se replica por tanto elemento que tenga la lista. Acuérdense bien esta parte de objetos, porque si es un héroe, es un objeto, tiene id. En sí, cuando yo pongo fieron h, punto, y aquí no me ayuda, o sea, no me aparece id, yo tengo que escribirlo manualmente, es porque esto es un objeto, pero creado así, como decirlo a la manera rápida nada más. Nosotros, lo ideal que este objeto, que es un héroe, esté modelado, o sea, esté en una clase, sea una clase héroe, por ejemplo. Cuando sea una clase héroe, lo vamos a ver en el video más adelante, ustedes van a ver que ya aquí me va a aparecer la ayuda, es decir, mira, che, esta h, yo sé que es un objeto héroe, pero, y aquí te va a aparecer el id automáticamente, o sea, te va a ayudar. Ahora no me ayuda porque él no sabe exactamente que esto es un modelo, una clase. Y más adelante esto lo vamos a modelar en una clase. Por el momento lo vamos a ir haciendo así, id, nombre y título. Y bueno, aquí qué tal si aparezca un botón, ¿sí? ¿Cómo hago para que aparezca un botón? Podría ponerme una ancla, sí, una A, y aquí. Vamos a ponerle esa A, que es una ancla, class, y le vamos a aplicar BDN, que es el botón de BUPTRA, BDN, y aún no sé, vamos a poner Danger, Danger creo que era, sí, rojo. Y aquí un título a la ancla, no sé que diga ver, ver película, no sé. Guardamos los cambios, en este tag, en esta columna, TD, está apareciendo una ancla que dice ver películas de color rojo. Y acuérdense que ese estilo lo saco de BUPTRA. Y aquí ustedes pueden generar, miren cuántos botones han generado, una por cada objeto, entonces, cada uno de estos, ¿sí? Es un ancla, ¿lo pueden ver? ¿Vieron? Entonces, por cada objeto yo ya estoy generando un botón, ¿puedo generar más botones? También, no hay ningún problema. Es más, ahora lo que vamos a hacer es darle funcionalidad, y con eso vamos a terminar esta parte, a este botón. Vamos a enviar toda la información de este héroe a través de ese botón, para que haga algo, no sé, vaya y vea la película, o no sé, vaya y guarden la base de datos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dieron cuenta? Aquí aparece un botón, porque yo lo puse en esa columna, aparece un botón. Pero ahora, si yo quiero mandar la información de todo ese héroe, por ese botón, en este caso un ancla, vamos a usar el método click. ¿Se acuerdan? Click. El evento, bindeo de eventos, por eso es importante todos los bindeos. Aquí estamos usando un bindeo de eventos en el método click, y aquí llamamos un método. Por ejemplo, acá lo vamos a llamar ver película. ¿Estamos de acuerdo? Este es un método. Y a este método, yo digo, bueno, de aquí, ¿qué es lo que están mostrando ustedes siempre? H, su parte de ID, H, nombre, H, título. Bueno, ¿qué tal si esa H, yo se la mando a este método? ¿Se puede? Sí se puede, vamos a intentar. Vamos a decir, ese héroe, ¿qué se manda? ¿Qué sería? Para mí se llama H. Dentro de esta iteración, del TR, fíjense que estoy dentro del TR. Si estoy dentro del TR, puedo usar la variable H. Entonces esa variable H, por cada botón, le vamos a mandar aquí, al método. Ver película, acá me dice, bueno, che, Cristian, ver película no existe. Bueno, vamos a copiar esto. Vamos a definir el método, porque no está creado. ¿Dónde lo vamos a crear? En el TS del mismo componente. ¿Sí? Nos vamos aquí. Y aquí vamos a crear, definir la película. Para mí va a recibir un héroe, o podemos poner en vez de H, podemos poner héroe. Acuérdense los parámetros, héroe, perfecto. Ahí está, este que sea de tipo any, porque capaz que no conozco el tipo de datos, así que lo podemos poner any, o no podemos poner nada. Vamos a decir esto que solamente void, o sea que haga varias cosas. Abro y cierro la llave. Ver película, aquí solamente lo único que vamos a hacer, vamos a hacer un console. Se elege y vamos a mostrar ese héroe que me está mandando. Para ver si llegó, ¿no? Héroe. Bien, va a mostrar la información del héroe cada vez que yo haga clic en el botón. Ahí está, vamos a la consola. Y aquí, este es de Iron Man, que no la película. Al hacer clic, toda la información de ese elemento, de ese objeto, se habrá mandado al método. Y el método, ¿qué hace? Mostraba aquí por la consola esa información. Entonces, hacemos clic, aquí pueden ver el objeto que se ha mandado. Está llegando a la parte del TS, TS línea 19. ¿Vieron? Entonces aquí ustedes ya lo tienen. Si ustedes, por ejemplo, quisieran guardar esa información, es más, vamos a seguir probando, ¿no? Antes de hacer. Capitán América, quiero ver. Ah, perfecto, miren, acá estoy capturando el héroe de Capitán América, o sea, esa película. Cuando aprieto aquí en Black Widow, estoy recibiendo esa información. Y esto está en el TS, está en la parte de atrás. ¿Sí? ¿Vieron? Y yo aprieto diferente, obvio que va capturando diferente. Va mandando los objetos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo. Che, pero Cristian, ¿qué tal si yo no quiero mandar, no sé, todo el objeto? Quiero mandar el ID nada más. Entonces pones .id. Yo sé como que el ID es numérico. Entonces mi método va a recibir aquí un ID. Voy a poner el ID que sea de tipo number, seguro. Bien. Y aquí voy a mostrar el ID, por ejemplo. También se puede. Se me va a mandar atributo o se puede mandar todo el objeto. De acuerdo a lo que ustedes necesiten. Este es el 1, 2, 3, 4. Y están mandando solamente el atributo ID. Lo mismo podrían hacer con título, con el nombre de la película. ¿Se dieron cuenta? Bueno, en mi caso lo vamos a dejar como cerrado. Porque está más bonito. Así que lo vamos a dejar. Aquí, control Z. Ahí está. Estoy mandando toda la película. ¿Vieron? Entonces esto está bueno. Por esos botones voy a poder mandar información y que lleguen aquí a la parte de atrás. Es más, pero no solamente en un console. Lo puedo crearme aquí una variable. No sé. Película elegida, por ejemplo. Película elegida. Y bueno, esto lo vamos a definir. Como de tipo N. O sea que no tenga nada. Sí, de cualquier tipo. No tenemos modelo, así que por eso vamos a poner N. Y en película elegida. Entonces yo puedo decir, apenas llegué al método, yo puedo decir, a película elegida. Le voy a asignar, va, no N, sino el héroe. Héroe, punto y cobre. Y aquí voy a mostrar película elegida. De esta forma he capturado la información en esta variable película elegida. Y esto después vos podés hacer lo que vos quieras, no sé. ¿Querés vindiar esa información adelante? Lo podés hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo podés hacer, mostrarlo en el HTML. Lo podés hacer, no hay ningún problema. Así que vamos a guardar, vamos a ver. Y ahí está, sigue lo mismo. Pero acuérdense que ahora, la diferencia de ahora es que. Este objeto está guardado en película elegida. No como hace rato que estaba en un console. Sino que ahora está guardado y a la vez está mostrando aquí por la consola. De esta forma, yo lo que podría hacer es que decí. Bueno, llega la película y yo digo, bueno, ya la tengo en película. Yo digo a película elegida, la puedo modificar. Peli elegida, le puedo asignarnos en su parte de. ¿Qué más tiene? Título, lo puedo cambiar. No sé, vamos a cambiar, lo vamos a poner. Nuevo, por ejemplo. Fíjense, cada vez que llegue la película en su parte de título, lo vamos a cambiar por nuevo. Bien, llega y acá me dice título nuevo. Ustedes pueden ver ahí, cambió. Título, bueno, acá dice nuevo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo pueden ver. ¿Sí? Está cambiando la información. Bien, llega este héroe y a este héroe lo estamos guardando aquí, en esta variable. ¿Sí? Y esto lo podemos usar para lo que ustedes quieran, ¿no? No hay ningún problema. Ahora ya cuando tengamos, por ejemplo, he definido un modelo para el héroe, en una carpeta models, ahí ya podemos modificar el atributo, todo eso. Sí, pero es un ejemplo porque ustedes vean que la película elegida la tenemos aquí. ¿Sí? Luego si quieren la pueden mostrar, no hay ningún problema, ¿no? Esta variable la pueden vindear aquí adelante. No sé dónde ustedes quieran. A ver, por ejemplo. Vamos a tomar documents. Components. No sé, vamos a mostrar la información aquí en un alerts. Es un div, así que vamos a copiar el div. Aquí al final lo voy a copiar. O arriba. Arriba, al principio. Ahí está. Aquí voy a mostrar información de esa película elegida. Voy a mostrar la variable película elegida. Por vindeo de interpolación. Película elegida. Punto. Y quiero mostrar, no sé, el nombre de la película. ¿Sí? Fíjense. Y aquí me dio un error. ¿Por qué me salta este error? Aquí, ¿qué estábamos mostrando nosotros? ¿Qué estábamos mostrando? La película elegida y el nombre. Punto. Nombre. ¿Qué no? Lo dije, bueno, mostrame ese objeto. O sea, any era, ¿no? Este tipo any. Pero acá ustedes pueden ver que dice nombre. No se puede leer la propiedad. Undefined. No está definida. O sea, no tiene nada o está nula. ¿Sí? Y está bien porque es nulo. Al principio. Entonces, cuando vos querés vindear esto, acuérdense que lo primero que se ejecuta es el engine init. Al ejecutar el engine init, ustedes van a ver que la película, al principio de todo, antes de apretar el botón y todo, está vacía. Any. No tiene nada. No hay nada tampoco. ¿Sí? Está vacía. O está indefinida o está nula. ¿Sí? Es más, lo podemos ver aquí, hacer un console. Un CLG. Y mostrar la película. Fíjense. Apenas arranca el componente. Miren, yo voy a ver aquí. Apenas arranque. Ahí está. Undefined dice. Película elegida. ¿Cuánto vale, Cristian? Vale undefined. Porque no tiene valores o es nulo. Undefined. Por tanto, aquí al bot querer mostrar punto, nombre. No lo podés porque no está definida. O está mostrando algo que no está definido. Que no está creado. ¿Sí? Es como que no estarías creado. Entonces yo digo. Che, pero ¿y cómo hago ahora? Y surge un problema, ¿no? Vamos a ver. Entonces. ¿Se dieron cuenta? Entonces. Está indefinida. Y cuando lo quiero mendiar aquí. Obvio que no se va a mostrar. Porque no tiene valores. Entonces. Para solucionar eso. Vamos a poner. El signo de pregunta. Después del objeto. Y ahora. Se ejecuta todo normalmente. Ese signo de pregunta que se agrega. Es para decir. Che, si no existe el objeto. Está indefinido. Está bien. Mostra tranquilamente. O sea. Aquí no se va a mostrar nada. ¿Sí? O sea. Todo va a seguir. Su continuidad no se va a romper. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo agregamos esto. Diciendo como para salvar eso. Eso que no existe. Digamos. Está bien. Si no existe. No tiene valores. Perfecto. Y te da un error. Bueno. Le voy a agregar esto. ¿Para qué? Para decirle. Bueno. Si el objeto es indefinido o nulo. No lo mostré. ¿Sí? Y cuando ya tenga valores. O sea. Cuando yo ya presione aquí. Acuérdense que esto se guarda en el objeto. ¿Dónde está? Se guarda en el objeto. Aquí tenemos. Y lo mostramos. Entonces ya sabemos que tiene valores. ¿O no? Si tiene valores. Entonces ahora sí se muestra. Miren. Ahí aparece la película. Si yo presiono en otro. Va a cambiar. Presiono en otro. Va a cambiar. Y así de acuerdo a la película que yo vaya eligiendo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está bueno de este video es que. Ustedes se den cuenta de esto. Recorren una lista. Generan tanta fila como elemento de la lista tenga. Y lo importante de aquí. Es que este objeto. Lo estamos pasando como parámetro a un método. De esta forma la información llega hacia la parte del TS. Y luego con esa información ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Pueden dar un alta. Pueden actualizar valores. Pueden ir a buscar en la lista. Pueden. Lo que ustedes quieran. Es como que estamos mandando de la parte de adelante hacia la parte de atrás. Información. ¿Sí? Y luego bueno de la parte de atrás hacia la de adelante. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden mostrar como recién hicimos. Lo que ustedes deseen. ¿No? Para su página. Bien. Con esto terminamos esta parte. Si este otro ejemplo con una tabla. Fíjense que la tabla es sencilla. ¿No? TR y ya está. Se generó automáticamente. No tengo que estar generando. Ahora si la lista tuviera como mil. Mil usuarios. Bueno. O mil héroes. Entonces aparecerían mil. Directamente TR. ¿Sí? No hay ningún problema. No habría ningún problema con eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron? Aquí está el video de eventos. También de paso. Interpolación. Ya se va mezclando de todo un poco. En este ejemplo. Bien. Opciones. Bueno. Yo le puse para un botón nada más. Bien. Con esto terminamos esta parte. Ejemplo de un LG Form. Para generar una tabla. Con contenido. Fíjense que aquí están. ¿No? Las variables. Estas son listas. En el video siguiente vamos a modelar esto. Que no esté aquí. Sino que sean de tipo. De tipo héroe. Por ejemplo. Crear una clase que sea héroe. Bien. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.